Sus amigos, yo sé que el público va a gozar un montón y también ustedes en sus hogares. Bueno, mi gente, feliz Navidad para todos ustedes. Felicidades para los que están en casita. A los que están fuera de Puerto Rico, nuestro abrazo, nuestro cariño. Gracias por estar conectado a telemundopr.com. Muchas gracias, amigos. Bueno, la verdad es que estamos de fiesta. ¿A cuántas fiestas ustedes han ido ya? ¿A cuántas fiestas? Eso es fiestas y fiestas y fiestas. ¿Y cuántas fiestas? Oye, ¿y cómo se bailan las fiestas? Eso es baile para aquí, baile para allá, baile para aquí. Ya yo estoy, ya que por favor, no más fiestas, un descansito. Pero en todas las fiestas está su bailarín, graciosísimo el bailarín. Siempre es que ponen la música y nadie baila. Está la música, todo el mundo está sentado. Entonces tú vas a sacar a una muchacha y dice, ¿quieres bailar? Y dice, no, gracias. Y al rato la ves bailando con la amiga. Siempre hay dos amigas que están ahí fajadas. Siempre, toda la noche, las amigas. Y oye, y los hombres sentados sin bailar. Y las amigas bailando juntas. Siempre está el alma de la fiesta. El que llega a bailar y está todo el tiempo bailando. ¿Hay alguno aquí de esos que están en la fiesta y están todo el tiempo bailando? La salsa, el merengue. Y parece que lo que tiene es una caja de bolas en la cintura. Porque usted lo ve que va soltando la cinturita para ahí para abajo. Ahí está, mira, ahí va. Entonces parece que de aquí para arriba está tieso. Todo el tiempo ahí. Ese es el que, está el que baila sentado. El que no quiere bailar y tú lo ves en la silla. Con el palo, todo el tiempo ahí. Ahora, hay un baile que a mí, oye, es que me saca. Y lo hacen todo el tiempo en las fiestas de Navidad. ¿Saben cuál es? Es en grupo. Oye, mira, yo odio ese baile. Lo hacen en las bodas, en los quinceañeros, en la Navidad. Ponme la música, ponme la música. ¿Y ustedes qué hacen? Está el que está agendido y viene virado. Está bailando todo el tiempo solo. Y el que jura, y este sí viene bien virado, el que jura que baila salsa y baila un desastre. Lo mío es bailar salsa y parece a Charlie Chaplin bailando, dándole para el lado. Oígame, el que viene virado se lo voy a presentar en breve aquí en Raymond y sus amigos, donde vamos a disfrutar un montón. Para afuera la tristeza, para afuera la soledad, nos vamos con el hashtag virado. Yeah, yeah, feliz Navidad. ¿Viste cómo vengo virado? Vienes virado, venimos todos virado. Oye, por ahí viene Raymond virado, el stand-up comedy, no se lo pierda, ya comenzó la venta de boletos, nuestro próximo stand-up comedy, así que venimos bien virado. Bien virado. Bien virado. Bendiente. Felicidades. Felicidades, ¿tú estás bien? Sí. A ver que tienes algo por aquí. Yo estoy bien parado. Un cablecito, está bien, está bien, está bien, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa ahí, Jey? Espera, Jey, espera, espera, espera. Fócame aquí, fócame aquí, fócame aquí, fócame aquí. ¿Qué pasó? Ahí lo tienen, no lo tienen. Eso. Tú eres 50 por 30. 50 por 30. ¿Y eso es lo que dice 50? 50 por 30. ¿Y eso es lo que dice 50? Eres 50 de cintura, ¿verdad? Ya lo más, yo como tres semanas ya cogí este pantalón. ¿Llegaste virado el programa hoy? Sí. ¿Llegaste virado? Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, cuéntame de qué es nuestro hashtag. Bueno, el hashtag de hoy es... Mira, solamente entre a Jaime y su amigo. Ajá. En el hashtag. Ajá. Me tienen virado. Me tienen virado. Me tienen virado. Ahí está. El hashtag durante el programa. Vamos a estar viendo los mensajes que ustedes nos están pasando aquí. A Jaime y sus amigos en... Me tiene virado. Hashtag me tiene virado. Y lo vamos a estar viendo durante el programa. Así que participa ya. Estamos aquí, pero vamos a arran... Oye, ¿qué habrá ahí? Oye, en un ratito no vaya el reino, pero vamos a la comedia. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo veo esto. Mi sonido explota. No, 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 Piru. Piru, Piru, no. No se puede quitar. Motívese. Motívese para ser buen cartero. Cajas tiene que entregar. Poco, 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 que me voy a desmayar. Pero me voy a bajar esto. Ya lo doy, ya. Oye, Piru, Piru, es que no... Estoy quedando sin aire. Lo siento, Piru. No tenemos tiempo para descansar. Tenemos que trabajar. Tenemos que estar todos en sintonía. Pero se me está yendo la... ¿Aquí? La de... La de... La de el cielo cantando. ¡La de la respiración! Se me está yendo. Mucho trabajo. Está bien, está bien. Mira, Piru, descanse. No se preocupe. Carla va a empezar su turno ya mismo. Así que ella nos puede ayudar. Por lo pronto, dígame qué hora es. ¿Dónde es la hora? ¿La que es Rusia? ¿La que es Venezuela? ¿Perú? ¿Puerto Rico? ¿La que es British Island? ¿La que es British Island? ¿La que es China? En Puerto Rico, Piru. En Puerto Rico. ¿Para qué yo quiero la hora en China? Yo no soy chino. ¿Te doy? Gracias. Gracias. ¡Caula! ¡Hola! 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 ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? Mira, lo que pasa es que vine en PON con un amigo que tiene motora. Ay, yo iba así como a las migas y yo iba apretándolo porque iba bien zafado. si papi se entera que yo iba en una motora porque él dice que son peligrosas y todas esas cosas pero es que a mí me gustan así como los bad boys mira qué hacen qué han hecho qué hay que hacer ¿y era bad boy? ¿era malote? sí porque no sé me gusta ¿que bueno que llegaste loca? ¿que bueno que llegaste? yo soy malote ¿qué dice? dice esta cama pero los puse también para allá si quiere también con estos sobres los puse aquí pero los puse para atrás a mí qué importa entiende yo hago lo que me da la gana usted hace lo que a mí me da la gana ¿tú ves? hago lo que a mí me da la gana sí señor no señor está bien Piro Piro por favor tenemos que trabajar recuerden que las navidades es una época muy importante porque la gente confía en nosotros para enviar sus paquetes enviar sus golosinas la gente confía en que nosotros vamos a enviar sus paquetes preciosos para sus familiares mi paquete precioso es tu paquete precioso porque mi paquete precioso es tu paquete precioso mi paquete precioso es mío no hay nadie todo se toca está bien Piro está bien no miren no voy a ir a discutirle eso yo voy a ir a la oficina porque tengo que revisar unos papeles es importante que entiendan que ahora en la época de navidad hay muchas personas que vienen con paquetes que traen comida ok y golosinas es bien importante que todos los paquetes estén bien envueltos si no están bien envueltos hay que decomisar ya ¿a qué iglesia nos vamos a enviar? ¿qué iglesia? Piro hay que decomisar hay que destruir los paquetes ah sí eliminar los paquetes sobre todo los de la señora Benítez que lamentablemente siempre envuelve mal sus paquetes ok comisarlos es baratarlos bueno no hay que baratarlos hay que destruirlos destruirlos ok pues nada los dejo trabajando ok sí trabajarlos ya Piro me ayudas a ponchar estos paquetes a ponchar la mano ay Piro deja eso de chico malo porque no te pega además tú eres dulce y a mí me gusta que tú seas dulce oye espérate antes que se me olvide te traje un regalito cierra los ojos ay tú qué ábrelo ¿ébre? sí ¿qué se va? mira era para los sellos lo que yo quería para que no te lo sigas tragando sí él me ha gustado la frambuesa ok gracias todo lo que yo quería eso es lo que tú querías ¿verdad? pues mira vamos a ponchar estas cosas esto está abierto señora Benítez no, no, no espérate 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 mira ¿por qué mejor? qué comisal pero todavía mira ya que lo van a destruir podemos chequear qué hay adentro y podemos ser malos un ratito ¿verdad? vamos a ver qué es lo que hay aquí ¿qué hay ahí? ¡Duna! toma ¡tú rica! ¡me botana! ¿qué hacen? veo que se están comiendo las donas del paquete de la señora Benítez que dejó a mal envuelto y abierto ¡ay! me canto a las donas ¡qué bueno! me canto a las donas ¡qué bueno! me canto a las donas ¡ay! caramba se está cayendo porque sí me gusta mucho ¿qué está rica? ¿cómo voy a contar el café? ¿dónde el café? buena 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 felicidades a todos qué bueno verlos a todos ¡ah! ya sé tengo que hacer la fila ¿verdad? yo la hago con mucho gusto si estamos en Navidad mire 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 con qué elegancia la voy a hacer mire ¡uh! me voy moonwalk de espalda me enganché ahí ya llegué ya llegué aquí estoy ¡señor corona! hasta eso vamos a jugar ¡señor corona! ¡no! ¡no! ¡ay me enganché! ¡me enganché! ¡me enganché! ¡no! ¡qué bueno verlos! ¡qué bueno verlos a ustedes! ¡qué alegría! ¿en qué le podemos ayudar señor corona? yo estoy aquí representando a una clienta mía y vengo a traerles una citación para la corte aquí tienen yo le pagué al emplazador para que no viniera porque yo quería hacerlo personalmente porque yo los quiero tanto a ustedes ¡sí! ¡una demanda! ¡sí! espere un momentito ¿cómo que nos van a emplazar la demanda? y antes que nada tengo que decirle señor corona que hoy estamos haciendo inventarios no estamos atendiendo gente por lo tanto no tenía que hacer la fila de hecho lo dice el letrero grande que está aquí ¿sabe? que en otro momento me hubiera molestado que me dijera esa estupidez pero como yo vengo en buena estoy en espíritu navideño voy a traer una lupa y todo para leer mire lo dice de verdad tiene un punto mal puerto es una caquita de mosca esa es una citación de parte de mi clienta esto es una demanda ¿pero de qué se trata? la señora Benítez es mi clienta creo que la conocen por su cara veo que la conocen ¿verdad? ¿saben quién es verdad? no, no no la señora Benítez es una señora que lleva años trayendo unos artículos para enviárselos a sus familiares que viven afuera son cosas de comer en su mayoría y no le ha llegado ninguno son específicamente donas y bizcochos fíjense qué cosa ok yo me comí una nada más nunca había comido una yo quiero ir preso yo no voy preso por uno y fue la mitad lo que pasa es que los papeles del seguro la fotocopia de los seguros que ustedes le ponen a los paquetes que ella pagó y ella guardó dicen que tienen que reembolsarle monetariamente económicamente por cada paquete que no le ha llegado a sus familiares según mis cálculos en ocho años estamos hablando de casi 150 mil dólares perdónenme eso es imposible yo no voy a pagar ni un solo centavo de eso porque la señora Benítez quiero aclararle algo ella no envuelve bien sus paquetes y la política de nuestra compañía es que paquete mal envuelto paquete decomisado lo destruimos lo eliminamos sacamos la mercancía bueno léalo bien está bien en las letras pequeñitas allá abajo lo dice léalo usted pero por favor no me hagan caso a mí busquen en su registro que tiene que estar todo eso esto mismo tiene que estar en su registro parece que lo dice dios mío que no encuentre antes de que rompa la computadora apareció mira sí pero aquí hay unos videos y dice que que los paquetes fueron decomisados desde el 1994 un momento voy a ver un error voy a ver un error ¿cómo se llama señora? Benítez hay que ver si se acentúa Benítez 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 en la B si está correcto si si estás haciendo los videos desde el 94 pero ya le digo yo no voy a pagar un solo centavo porque ella envuelve mal la mercancía y nosotros la decomisamos la eliminamos la destruimos caramba déjeme decirle que están obligados a pagar por cada uno de los paquetes que jamás le llegó estamos hablando de 150 mil dólares y tiene que pagar por favor nos vamos a ir a la quiebra tiene que hacer algo pero con una ajá permiso 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 aquí tengo este otro video ay se parece usted dígame si ese no es usted en el estacionamiento de handicap de impedido la que dejó Pepi postal con la señora Benítez que parece que no envolvió bien su bizcochito porque usted se lo está decomisando ahí está el video ay Dios mío que vergüenza le pregunto yo a usted entonces puedo ir a arreglar pues voy a dar un acuerdo si yo creo que es verdad que estamos en época navideña vamos a romper esta demanda olvídese de la demanda para que y yo creo que es el momento de que todos perdonemos los unos a los otros en este espíritu navideño ay yo pienso igual señor Corona de hecho podemos celebrar con donas sí pero ¿sabes qué? ¿qué? señor Corona y yo Pepe lo mandamos primero ¡pertiado! y ahora en Raymond y sus amigos vamos a revelar el contenido de la caja misteriosa que ha sido custodiada por una semana por guardias de seguridad que no han dormido no han comido bueno el bajito se comió una caja de pizza completa el más alto no ha comido para salvaguardar el contenido de la caja cuando abramos esa caja va a ser el mejor regalo de navidad para el pueblo de Puerto Rico ¿están listos para saber el contenido? sí lo vamos a saber a la una a las dos y a las tres y ahora con ustedes directamente desde Chuchuchau en Las Vegas el más grande el más grande de todos él es nada más y nada menos que Trompetilla ¡Gracias! 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 Permiso, permiso, permiso. Cuando, cuando lluega, cuando lluega así. ¿Está bien? ¿Ok? ¡Vamos a llegar! Mira, Barón, este, yo te diré que cuando lluega así, cuando lluega así, mira el pie, cuando lluega así, ¿sí? ¡Quien, quien, quien, quien! ¿Está bien? ¡Eso! ¡Tú me crees bien! ¡Ey! 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 ¡Cuando lluega así! ¿Con esta mano? ¿Se lo enviaron esto ya? ¡Ah, ya! ¿Entienden? ¡Hola, amiguito! ¿Cómo está usted? ¡Sí! ¡Se está portando bien! ¡Sí! ¡Amiguito! ¡Como contrato para poder regresar a este canal, los tengo que asustar a todos! ¡Ah! ¡Sí, sé que es fuerte! ¡Personas que tengan padecimiento del corazón, que no quieran estar aquí, las salidas de emergencia están por los lados! ¡Estamos listos! ¡No puede asustar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ey! 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 ¡Mi asistente! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo llevas ahí adentro? Una vida Pues en espina que no hay problema Vamos a empezar Búscame a la bomba que le voy a enseñar A hacer el truco de bomba A los amiguitos que están aquí Y comenzamos con la primera Ok Voy a hacer un gallo de pelea ¿Estamos listos? ¡Hala! ¡Oye, una otra! ¡Oye, una otra! ¡Oye, una otra! No, amiguitos Ahora vamos a hacer el truco de las cartas Ok, ahora voy a ir donde el público Él va a escoger una carta Y yo le voy a adivinar ¿Cuál es la carta que usted escogió? Empezamos por aquí inmediatamente ¿Esto no está planificado? Empezamos por aquí Vamos, usted parece una persona seria Escojo una carta, no quiero verla Tápala bien, tápala Tápala Enséñala a la gente Enséñale a las cámaras Enséñale a todos ¿Cuál es tu carta? Me avisa cuando ya estemos listos Me avisa, asistente ¡Listo! ¡Ya! Ok Tápala bien No la quiero ver Tápala bien Yo voy a adivinar cuál es tu carta Ponla en el paquete Ponla ahí No, no, no déjala así Vamos a ver Pues ya va la hierpa, no Estoy buscando luz Para que no digan que es trampa Ahí vamos No es esta No es esta ¿Acaso será esta? ¡Sí! 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 Nacho, nos la estamos comiendo Yo creo que sí Vamos a tener un Vamos bien Vamos a tener un contacto aquí Amigos, ahora voy a decir algo muy peligroso Algo nunca visto en la televisión nacional Ok Aquí tengo Un pedazo De pan Voy a decir Que este pan Hable Hoy Aquí Ponle la risa Ponle la risa Este pan Va a hablar Aquí Hoy ¿Estamos listos? Por favor Asistente Toquen el pan ¿Cómo está el pan? Está duro Está duro Repitan conmigo Repitan conmigo Repitiendo me tía Me caigo, me caigo que este pan termina hablando ¡Hey! Toca el pan ¿Cómo está el pan? Está blando ¡Está blando! ¡Está blando! ¡Hey! Nos estamos comiendo una cosa espectacular Bueno, ahora voy a decir algo nunca visto algo nunca visto algo en la punta voy a poner a una persona a flotar en el estudio eso se llama levitar vamos a ver el muchachito lo mismo te voy a poner yo te acuesto en el piso yo te voy a poner a levitar parece de corazón entreñimiento parece de algo estamos bien estamos bien estamos bien un momentito los niños que no intenten esto en su hogar es muy peligroso está muy listo como ese boca abajo la cabeza para acá ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? lo vamos a poner a levitar levitar ¿Cómo se siente? Está bien ¿Qué pasó? de circo ¿Tú tienes catarro? dos tres ¡Salud! 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 Voy a intentar otra vez es que hacer este truco te da doble en la barriga ¡Salud! dos ¡Hey! ¡Hey! tres ¡Ay perdón! es que eran eran ¡eran tres veces! Eran cuatro veces Eran tres Eran cuatro Yo le dije en la reunión Que voy a ir a producción Eran cuatro Nunca han sido tres Ok La gente no se dio cuenta ¿Les gustó? Sí Voy a preguntar otra vez ¿Les gustó? Parece que no estoy Escuchando bien ¿Les gustó? Vamos a hacer algo El lado Que no le gustó Va a sufrir esta noche El lado Que gustó No va a sufrir esta noche A ver ¿A usted le gustó este lado? Sí Y allá ¿Les gustó? Sí ¿Y aquí les gustó? Antes de decirles cuál fue el lado Que no les gustó mi show Quiero que vean esto Cuando salgan del canal Ya me Ya me da una Una probadita Una probadita Primero Una probadita Vete Ahora sí Ahora sí ¡Leguto! ¿Les gustó? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? ¿Te gustó? ¡Hasta la vista, baby! Bueno, esperamos que hayan disfrutado la sorpresa de trompetilla que vino hoy virado, así que muchas gracias por visitarnos, pero tenemos a nuestro amigo Andrés Jiménez. ¡Ahí está! ¡No hay Navidad! ¡No hay Navidad sin Andrés Jiménez, ¿verdad? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Estás bien? ¡Venga por aquí, Andrés! ¡Ay, Andrés! Oye, qué bueno verte otra vez. Qué bueno. ¿Cómo tú estás? Para mí es un placer siempre estar contigo. Qué bueno, gracias. Trabajando duro, trabajando duro. Trabajando duro. Sí, porque este año como que la gente quiere parrandear doble, como no pudieron parrandear el año pasado. Pues esta vez doble. Estás por la mañana y cuidados y triple, por la tarde y por la noche, con actividades, llevando la música, la alegría. Y se siente ese cambio, ¿verdad? Se siente ese deseo de parrandearle a la gente. ¿Y todo empezó antes? ¿Tú crees que empezó bien temprano? Empezó bastante temprano, sí. ¿Desde antes de Halloween y todo eso? Sí, yo creo que desde octubre ya la gente empezó a decorar la casa y los árboles y las actividades empezaron bien temprano este año. Y tú con tantas actividades, ¿cómo tú pasas un 25? ¿Cómo pasas un 31? ¿Trabajando? Sí. Bueno, por lo menos este año, el 25 tengo que trabajar. Hasta el 29, que termino mi concierto, entonces ya el 30 lo pasaré con mi familia. El 30, el 31 y despides el año y estás con la familia. Sí, después los reyes vamos para Tampa, por allá. A festivales allá. A festivales de reyes que hay allá. De eso sí, me he dado cuenta que hay muchos boricuas, como se ha dicho, que se han ido de Puerto Rico. Sí. Entonces, están pidiendo a los artistas de acá para que vayan y los visiten, porque allá muchas veces en estos lugares se acaba la Navidad, ahora el 25 se acaba la Navidad. Y la tradición de reyes, que regularmente allá no se celebra. Ahora se está celebrando. Ahora los puertorriqueños la están celebrando ahí. En Kisimi y todo esto. Sí, claro. Ok. ¿Algo nuevo que estés presentando en cuanto a música? Bueno, tenemos un concierto en el Centro de Villas Artes de Caguas, el día 29 de diciembre, a las 8 y 30 de la noche. Es un concierto de Navidad. Pues así canta Puerto Rico en Navidad. Y esperamos allí que todos nuestros seguidores y la gente que les gusta la música típica puertorriqueña compartan con nosotros este concierto que habla sobre los orígenes de la Navidad, los orígenes cristianos. Habla sobre los diferentes estados de ánimo de la... Y las peleas de gallo. Ah, las peleas de gallo. ¿Qué pasó ahí? Eso se va a acabar. ¿Eres fanático de las peleas de gallo? Sí, yo siempre, toda mi vida. ¿De verdad? Y yo me crié al lado de una gallera. Mi madre solía hacer pasteles. ¿De gallo? No. Ah. Ahora sí que lo vamos a... Perdón. Ahora sí que... Yo... Yo... A vender los pasteles a la gallera. Pero... Pero los gallos no se comen, esos gallos de pelea, ¿no? No, claro que se comen. ¿Se comen? Unos caldos que... Olvídate de eso. Ay, Dios mío, qué tristeza. O sea que... Primero era para que no se mataran entre ellos, ahora los matamos nosotros para hacerlo en caldo. Sí, no. Nos tenemos que comer. Ay, mi madre. Tengo a Cristian por aquí. Cristian, ven acá. Yo quiero... Es que quiero... Quiero escuchar algo. Cristian Nieves por acá, Cristian. Felicidades, hermano. Patrista puertorriqueño que siempre la pone en la China. Bueno, vamos. Cristian, tú también tienes mucho trabajo. Esta es la época que hay que aprovechar. Ese es mi director musical. Tiene el trabajo que hace conmigo, más otras cosas que también hacen. Exacto. Porque le gusta la parranda, le gusta la parranda. Le gusta la parranda. Sí. Siempre hay uno que es la parranda que nunca se quiere ir, ¿verdad? Sí. Y siempre hay uno que uno no conoce, que está ahí en todas las casas que tú vas y dice ¿Quién será ese que se coló? ¿Y qué me puedes regalar aquí un poco de música? Vamos a cantarnos algo, ¿verdad? Vamos a hacer un sechorriado ahí. Ok. Sechorriado. Oh, qué lindo suena eso, ¿verdad? ¡Qué tal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Lo le, 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 lo le La Navidad morincana La Navidad morincana Es la brisa suave y fina Adornada de neblina Al nacer que a la mañana Es el brillo que engalana Al flotar mi sola estrella Son las frangas que destellan Brutas de azul celestial Inventando un madrigal Para la patria más bella Es la mano que se extiende Es un apretón de tibieza Villancico que se empieza Y mirada que se enciende Sobre la campiña verde Sobre la noche encendida Es el rincón tambiénida Un sueño de libertad, ternura, felicidad Y una canción a la vida Es la trulla guinaldeña Que se escucha tras la puerta Es el alma que está abierta A la añoranza risueña Es fragancia borinqueña Que emana desde el fogón Es una nueva canción Que une voces y garganta Que une voces y garganta Como himno que levanta Y anida en el corazón Es la niña recogiendo Es la niña recogiendo Yerba de Santa María Que va adornando en poesía En su cajita poniendo Es la paz que va adornando en su grito En su grito en la nena Y que en la noche es serena Se oye en el cuatro armonioso Y del guilo en su reposo Al sombra de seis y la plena Y del guilo en su reposo Al sombra de seis y la plena Muchas felicidades a todos Y te tenemos un regalito Ajá Viene por aquí ¿Dónde está el regalo Que le traímos a A Reymus? Eso es fino Pero ven acá ¿Esto es adorno O eso es para darle para abajo? Mira este guilo Déjame ver esto Que tal y te diga Lo que significa esto Siempre me traes regalos Porque tengo tu sombrero Todavía Sí lo guardo Lo guardo Seguro que sí Esa edición De guiros Mira La hizo el artesano Edwin Curbelo Edwin Curbelo Para celebrar los 20 años De la música Del campeón nacional Ocho veces campeón ¿Verdad? Que lo tenemos aquí De guiros Que se encuentra aquí Y Oígame Estoy viendo Que el guiro Está amplificado Ajá Un guiro amplificado Si lo podemos tomar Tiene Mira está amplificado El guiro Oye Inalámbrico Tírate un solito De guiro Ahí Y con este solo De guiro Con los muchachos Con El jíbaro Andrés Gracias al jíbaro Gracias por estar aquí Gracias 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 Qué bueno Gracias por este regalo Espectacular Lo voy a guardar Con mucho cariño Recuerden El 29 de diciembre En Caguas En Centro de Bellas Artes A las 8 y 30 de la noche Busquen los boletos En Ticket Center Vayan a disfrutar Y por ahí viene ¡Ay Dios mío! Tengo otra Cuando supe la noticia De que ya no me querías Hasta la peja de mi casa Me miraba Y se reía ¡Bombas! Ya lo están on fire Bueno Tengo un montón aquí Que me han mandado ¡Shupi! ¡Shupi! ¡Mamá! ¡Es una bomba! ¡Mamá, si te escuché Desde el Shuparkin Con la bomba ¡Yo también sigo una! ¡Yo también sigo una! ¡Zúmbala! Ok, ok, ok Mi jacket es color parcha Y para verte así de fabuloso ¡Échate escarcha! ¡Bomba! Mira esto está, papá Shining bright like a diamond Ay, ay, ay No, Shupi Pero no puedo hoy No puedo hoy Porque yo tengo un dolor Encima, mamá Yo estoy, mira Virau Necesito un masaje Roche Y yo llamé una masajista, mamá Porque yo necesito Que me cojan esta espalda mía Y me hagan ¡Ay, sí! Pero, Neve ¡Eh, eh, eh! ¡Es la Shupompi, no! ¡Qué estúpido! Mamacín, que yo no estoy masajista ¿Y qué pasa? Mi masajista me dice Que no puede hoy No puede hoy Pero Ni que me va a traer A la maestra de ella Y yo espero que ella sea mejor Ay, yo creo que está ella ahora mismo Ay, dale, dale Que yo pienso en el ring, dale Hello Luiso Sí, sí, soy yo Luiso Tú eres la amiga de Gretchen La nena que yo necesito La masajista Ay, por favor, te necesito Estoy, mira Mira Chupi, 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 Chupi Dile que me apunte a mí también Que yo tengo el sológico Antero, todos los bonos Trepados en esta espalda Ok, ok Mira, Chupi Yo también tengo una amiguita Que yo no sé si quiere un masaje O que le feites la espalda Yo no sé ¿Qué tengo? Sí, mira Yo fui la que le di clases a Gretchen Yo fui su maestra de masajes ¿Dónde ustedes están? Ay, Chupi Maestra Estamos aquí En la barra de siempre Pendiente a tu WhatsApp Que te voy a enviar el Chupin ahora Está bien Perfecto No te preocupes, nena Que yo estoy loco por conocerte Me dijo mi masajista Que tú eres la maestra de ella Y que tienes unas manos milagrosas Sí, no te preocupes Que no se van a arrepentir Así que nos vemos pronto Gracias Ay, gracias a ti No hay problema Gracias a ti ¿Por qué? Sí ¿Cómo sabes? Ya estamos listos Para el masaje Mira Mira Y cuéntame algo ¿Por qué tú estás aquí tan temprano, Chupi? Ay, mamá Ya tú sabes Ya tú sabes Otra crisis Carlos tiene una crisis Mauricio tiene crisis Larry tiene crisis A mí tiene crisis Y yo te lo dije Que hoy de todos los días No podemos tener crisis Porque hoy vamos a escoger A los amiguitos secretos Para los regalos Y además Después de aquí Nos vamos a ir a una chuparranda Y yo no puedo estar Bueno, yo no sé si Carlos Lo dejan ir a la chuparranda Pero Yo espero que vengan todos Y hacer esto Sin problema Mira, yo me voy para el baño Que hoy No se puede tener crisis Hoy Cristo Yes, sir Sírveme algo Light Tequila doble Doble ¿Doble? Light o doble 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 Yes, sir Yes, sir Yes, sir Ay, Dios mío Eh, ya está bien Doble Gracias Espérate que esto está sonando aquí Sí 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 Eh Sí habla linda ¿Qué? Ah, sí Su llamada la estaba esperando Qué bien Acá la espero Sí, en la dirección del pin que le envíe Exactamente Muy bien La estoy esperando con ansia Y avance Bye Estoy Yo estoy Betty Yes, sir Dame otro palo A propósito ¿Tienes pitorro? Shh ¿Qué? Shh ¿Tienes o no tienes pitorro? Pues sí Venme ahí un palito de pitorro Shh Cala Calla Está bien Yo no voy a decir nada Tranquila Chicas Que estoy enfocada Estoy enfocada con Carlos, mano Tú sabes Molesta Estoy nerviosa Estoy Lo que pasa es Exacto, exacto Eso mismo ¿Tú sabes lo que Carlos ahora Que le ha dado? Que coger clases de uñas Eso mismo Eso mismo Exactamente Le da con cuatro cosas Exacto Exacto ¿Tú te crees que yo voy a dejar Exactamente Eso mismo ¿Tú te crees que yo voy a dejarlo Solo Con una mujer Dice Maestra de clase de uñas No hombre, no Mira, y que a mí Mira, no me preguntes más No me preguntes más Está bien Voy al baño Vé la mesa ahí Oh Oh Dios mío Tú me mandas estas presiones a mí Yo no puedo bregar con esto Avísame por lo menos Bomba Deje De ahora De ahora Al 2019 Este macho No presume Porque todos mis chavitos Se quedaron en asume Bomba Mira, esto es sencillo Conviérteme en gallo de pelea Para que venga el congreso Y me prohíba Y terminar en la fidel desempleo Todo es plumado O más sencillo aún Conviérteme en cebolla Para hacer llorar a todo el mundo Hasta de lejos Te lo voy a poner más fácil Conviérteme en vampiro Para que venga alguien Y me espete Una Una estaca En el centro del pecho Y me mate Yo Si hay algo que ya miro de ti Es ese positivismo Con el que tú vives la vida ¿Verdad? Me encanta Estoy bien contento Con su trabajo bien bueno ¿Qué? Sí ¿Con trabajo? ¿Qué bueno? ¿Cuándo empiezas? De entrenador ¿Y cuándo empiezas? A 100 pesos la hora ¿Con traga? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Nunca Porque es entrenador Es dando clases De esquiar Y aquí No cae nieve Estoy en crisis De verdad Estoy en crisis Bien profunda ¿Qué te pasa? ¿Y los muchachos No han llegado? No, no han llegado Pero mira Por ahí está linda Así que va ¿Y qué hace Godzilla aquí? Mau A la voz ¿Tú dijiste? Ay Me escuchó Me voy a dejar ¿Tú dijiste? ¿Tú dijiste Godzilla? No No Yo dije Que estamos gozando Que mucho se vacila Vacila Ah sí No me digas ¿Quieres bailar? Bailar merengue Mauricio ¿Qué tú haces? Bailar merengue Vamos a gozar Me está mirando Me voy a morir Y yo me necesito Y voy aquí En serio La verdad que la confianza Da asco Mira Mauricio 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 Despégate ya Este está lucido Mira Betty Betty ya dije Que no me pregunte más Sir Sir Hablamos después Yes Mau Mau Clear Clear Ya se fue Levanta Levantate Levantate Con la frente en alto Siempre Vamos Ok Estoy bien Estoy bien Ay Dios mío Ayer me paró Una guardia De apellido Aparicio Me la comí completa Como la ex de Mauricio Mira Llegarán los muchachos Porque tengo una crisis De verdad Tengo una crisis brutal Súper brutal Ay mira Tú siempre Dejaste con esos papelones Te daban crisis ¿Qué dijiste? Dale Voy a ti Dímelo de nuevo Dale Que tú siempre Estás con esa crisis En esos papelones Ahora te entendí Bien Quisiera Que mi ex Siempre estaba en crisis Sí Pero el problema Es que la de ella Era una bella crisis Pero de verdad De verdad Yo creo que Su gran crisis Era yo No Mauricio Chicos Por favor Hermano No digas eso Chicos Tú tienes que ser Más positivo No, 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 no Saca el pecho Mano A cara en alto La frente en alto Y te voy a decir una cosa Tú no eres la crisis De ella Tú no eres la crisis De nadie Yo hablaba mucho Con ella Muchas, muchas, muchas Muchas veces De hecho Ella hablaba tanto Que yo a veces La regañaba Porque yo le decía A mí de chiquito Me enseñaron Que uno no habla Con la boca llena ¡Ah! ¡Dios mío! Completamente Innecesario Muera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto Y tanto, Mano Que lo único Que te deseo Es que seas Un muñeco de nieve Pero la zanahoria Que te la espeten Por detrás ¡Ay! ¡Ay! ¡Blob! ¡Ay! Mano ¿Te vas a dar un palo? ¡Dale, dale, dale! ¡Bomba! Una doñita Y un doñito Se fueron Para los gandules Y estuvieron En el guiso Sábado, domingo Y lunes Muchachos ¡Bomba! Muchachos Les voy a decir Mi lema de hoy Que está bien navideño Dale Estoy como avellana Esperando que me embarate Para dártelo de adentro Oye, y me inspiré Me inspiré con esto De los gallos Y escribí una moraleja De verdad Con los gallos Sí, con los gallos ¿Bomba? ¿Quieren escucharla? Dale Escúchense esto Este gallo de pelea Era buenísimo Te da mucha pluma ¿Qué pasa? Cuando lo tiraban a pelear Como tenía mucha pluma Aleteaba Y lo cogía Y atacaba al otro gallo Aéreamente O sea, lo de arriba Y lo picoteaba Y ganaba todas las peleas Porque como tenía mucha pluma Pero ¿Qué pasó? Se enfrentó a otro gallo Sacó a esto Lo atacó Pero la pelea fue bien violenta Y el gallo terminó todo pelado Lo tiraron a pelear La semana después Y ese gallo Cogió una catimba brutal Porque como no tenía pluma Estaba todo pelado Cogió una catimba brutal ¿Qué pasó? Esperaron que el gallo Sacara plumas otra vez Lo echaron a pelear Volvió a volar Lo atacó de arriba Y ganó Ajá Moraleja Si te lo pelan Déjalo descansar Ah bueno Sí, no lo tire No lo tire a pelear No, no No lo tiren a pelear No lo tiren Va a perder Va a perder Va a perder Lo estoy diciendo Si pierdes Miren Estoy ready Y tengo una super crisis No, no, no Yo tengo una super crisis No papi Yo tengo una super crisis Deja que escuchan la mía Dios mío No es esto Bomba Ayer recibí una llamada Y dije Con quien yo hablo Y era linda Y yo le dije Soy el diablo ¿Alguien a que lo trae? Cookies Sí, pero no se lo pueden comer No se lo pueden comer todavía Es que tengo una super crisis Bien grande Que tengo que hablar con usted Ay Dios mío Señor Mira si llegaron los crisudos Las más que tienen crisis Ahora Yo les dije Que hoy íbamos a escoger A los amigos secretos Y después íbamos Para la parranda La mía es más grande De verdad Tienen que escuchar mi crisis No, no, no De verdad que deben escuchar Mi crisis primero Mira Corillo En verdad yo tengo una idea Para solucionar esto Y es una idea buena ¿Sabes? Rifen Una rifa Hagan una rifa Y se organizan ya ¿Viste? ¿Y cuándo tú vas a entender Que tú no eres parte de los memes Betis? O sea, tú no puedes estar opinando Cosas de los memes Más sin sentido Diciendo disparates Lo que sale de tu boca Son disparates Ok, tengo una idea muchachos ¿Por qué no nos organizamos Y hacemos una rifa Y escogemos Que se buena Que se buena Mira, vamos a hacerlo bien fácil Dale Al estipo Al estipo Parque de pelota Cógelo Acá Ok, acá lo tengo Ok Ajá Ah 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 Hey Oh Te cogí la mollejita Papá Esto lo voy a discutir No, Mauricio ¿Por qué? Viene Mauricio Vamos tú y yo Esto es Piedra, papel y tijera Ah, dale Ok Lo mismo Acuesto a las 3 de la mañana Piedra, papel Papel y tijera 1 a 0 Por favor mío Piedra, papel y tijera Ah 1 a 1 Esta es la vencida Piedra, papel y tijera Ahí está No Esto es dinamita ¿Qué dinamita es? ¿Qué no inventes? No, no, no No, no No, no Te exploté como exploté a tu ex Completamente innecesario Fuera de la Qué talento Está bien Chupis, Chupis Vamos a hacer algo Con orden Por favor Ok Yo creo que tengo una idea Para resolver todas las crisis De todo el mundo Dale Como vamos a hacer los amigos secretos Vamos a usar la misma canastita Con los nombres Escogemos el primer nombre Y esa primera persona Dice su crisis Y por ahí vamos ¿Está bien? Hace buena Hace buena Yo Quíteme ahí está la canastita Ok Bienvenidos a esta jifa A este su torceo De la baja Megan The City Mi nombre es Betty Lishus Y yo seré la host Por la noche de hoy El nombre que saque A continuación Será el nombre del ganador Y no del primer finalista Jepito Primer ganador Es el segundo ¿Qué dijo? ¿Qué le ha pasado de nuevo? Ella está bebiendo ¿Qué le ha pasado de nuevo? ¿Qué le ha pasado de nuevo? Ok Está peor que Harvey Y el primer nombre es ¡Sami! ¡Yes! ¡Girl! ¡Idiosa! Vamos a hablar de las crisis Ok Para acá muchachos Vengan para acá En serio Tengo una crisis Ok Ok Están preparados Esta crisis está violenta Yo nunca he vivido algo así Y Ok Lo voy a sacar para afuera Tengo Ganas de casarme ¿Qué? De verdad ¿Qué? Ustedes tienen 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 que irte Betty Tú no eres de los men Tienes que irte para allá atrás ¿No vas a dar una noticia importante? De verdad que tienen que ayudarme Tienen que hacer Me tienen que quitar estas ganas Que yo tengo de casarme Tienen que hacer algo Por favor muchachos Por favor Ok 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 Tranquilo Mírame a mí Mírame 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 Cuando tengas ganas de casarte Acuérdate Te vas a casar y te vas a divorciar Y va a aparecer un juez Y vas a decir que con 500 pesos Tienes que vivir Y tienes que pagar la casa del agua La luz De teléfono Tienes que pagar el servicio médico ¡No te jajas! Mauricio No Mauricio No me convence Porque eso te pasó a ti Pero por eso yo me comí a tu ex O sea que no me convence Sabi Escúchame hermano Escúchame A menos que sea una doñita No te cases ¿Ok? A menos que sea una doñita No te cases Porque las doñitas tienen las tres Sabes lo que te gusta ¿Cuándo te gusta? Y dónde te gusta ¿Ok? Así que Si no es doñita No porque las doñitas No me gustan las doñitas No aplica conmigo No me están convenciendo Lo siento Yo estoy fastidiado Creo que me voy a tener que casar Cuando 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 te cases Ajá Vas a ser feliz Como lo somos Linda y yo Se me quitaron las ganas de casarme Hermano Gracias El mejor El mejor Sin duda Se me quitaron para siempre Ya resolvimos una crisis En un minuto y 45 segundos Que bueno Próxima crisis Ok Ok Todavía no saben la mía La mía es super grande Miren esto Me botaron De nuevo Del sitio Donde estoy viviendo Porque debía Ocho trapos de Messi ¿Ustedes pueden creer eso? Que insensibilidad En plena navidad Alguien que Como yo Que ha estado hasta dos años Sin pagar en un sitio ¿Lo pueden creer? Ocho meses nada más Ocho meses nada más Es increíble Hay gente que no tiene corazón Mauricio Hay gente que no tiene corazón Y yo te voy a decir una cosa Hermano Déjame darte un abrazo solidario Por lo que tú estás viviendo Lo único que te puedo decir Es que No puedes ir a mi apartamento Lo siento mucho Porque es que de verdad Yo Tú sabes No quiero tener problemas Con Santa Claus Que piensa Que yo he secuestrado Uno de los venados Entonces después No me traigan nada No lo siento De verdad que no Mauricio Hermano Tú sabes Que en otras circunstancias Yo he bregado Y te he dejado quedarte ¿Verdad? Pero No puedes usar otra vez El cuarto de atrás De la cantina Ok O sea La cantina del parque Metimos en la parte de atrás Metimos las empanadillas Las frituras Los chistoks O sea No cabes allí ¿Entiendes? Aparte que entre fritura y fritura Yo voy atrás con la doñita Y tú sabes No puedes ir para allá Lo lamento hermano Mauricio Vean Vean Lo que es un amigo De verdad Gracias Ay que lindo Gracias Linda no quieres Que vayas para allá Y tampoco Podrías dormir En la marquesina En el garaje Y menos en la casita Del perro Que mira lo que pasó La última vez Tú le pegaste Las pulgas al perro Mau ¿Qué pasó allí? Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo De verdad Sí Aquí no te puedes quedar tampoco ¿Por qué? Que la última vez Que te quedaste Te comiste los tostitos Que habían ahí Los maní Tú también Te comiste las galletas Te comiste todo lo que había Eso fue un favor Que te hice Porque todo eso estaba viejo Ese no es el punto Y los tostitos estaban mongos Ese no es el punto Mauricio No te preocupes Que te vamos a ayudar Además Esto no es la primera vez Que te pasa Y esto es sumamente sencillo Tú te quedas en mi casa Unos días Hasta que tienen el dinerito Como siempre has hecho Porque esto no es ninguna crisis Para los días que tenemos hoy Y ya resolvimos dos crisis ¡Wow! Dos crisis de buen día Alguien llame a Guinness ¿A quién? ¿A quién? A Guinness Book of World Records Guinness Guinness Should be as Guinness As Guinness ¿Ah, sí? Pues Pues Mira Guinness Yo quiero decir Mi crisis Y escuchen Que esto es una crisis Bien importante O sea Empezamos temporada El año que viene ¿Verdad? Tengo que buscar Los uniformes De los Rompenola No tengo auspiciador Nadie me ha auspiciado El uniforme de los Rompenola El único que me quiso auspiciar Era un tipo que vendía té Doño té Pero cuando juntabas tú el nombre Doño té Rompenola Entonces nadie compraba O sea Entonces tengo que buscar Desesperadamente A alguien que me auspicie Ay Dios mío Nene Pero es que Ustedes se ahogan En unos vasos De agua O sea Nene Eso yo le digo Al dueño de la barra Que te auspiciaron Un uniforme Eso y ya ¿Qué sabes tú de pelota? Betty Debes estar diciendo Disparatas Cosas sin sentido Dios mío Mira tengo una mejor idea Hermano ¿Por qué no hablamos Con el dueño de la barra? Que nosotros estamos Viniendo aquí todo el tiempo Para que entonces Te den un auspicio Y te cubra los uniformes Se puede Se puede Lo llamo y le digo Soy yo Larry El que te lo rompió la otra vez ¿De Larry ya? Exacto Sí, sí Voy a llamar Bueno, bueno, Chupi Ya está Ya está fue tu crisis Respuesta Próxima Falto yo Tengo una super crisis también Ay Dios mío Eh Nada Lo que pasa es que Linda Tiene la fiesta del trabajo Ajá Pero no quiere que yo vaya ¿Qué? 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 Pero Pero espérate Ajá Tú estás como que Esto te afecta Bueno, ¿qué tú crees? Bueno, es que a veces Es mi crisis No, no Porque ahora que yo lo pienso bien Después que reaccioné ¿Sabes? Aquí Cuando yo hago la fiesta De los empleados Y esas cosas Pues vienen los empleados solos No vienen con sus parejas ni nada ¿Viste? ¿Y de qué tú estás hablando? Si tú eres la única empleada aquí Tú vienes sola Te comes los tatuitos Te comes los manis Te emborrachas sola Y se regalas Estás dando de ayudar Tu vida es de verdad Más patética Que la de Mauricio Mira hermano Esto es bien sencillo Carlos Yo te voy Yo te voy a hablar Bien franco Bien directo ¿Ok? Te están pegando cuernos Esa es la verdad Tú sabes las veces Que mujeres me llevaban a mí A las fiestas del trabajo Y dejaban a los maridos En su casa Cuidando los nenes Solo en su casa Mientras yo estaba allá En el trabajo Gozándome la ella Y el marido solo En la casa Cuidando los nenes No sé de qué habla Esos son hombres inseguros Yo dejaba que mi ex Tuviera mano libre Para ir a donde ella quisiera Yo nunca fui a una fiesta Del trabajo Bueno fui a una Una vez Una vez Y fui el alma de la fiesta Cada vez que yo pasaba Todo el mundo se reía ¿Tú sabes que me pasó lo mismo? Yo una vez fui a la oficina De Linda Y cuando cambié Todo el mundo Oye parece que soy bien simpático Porque todo el mundo Se reía de mí Carlos La gente se reía de ti Porque tú eras El único imbécil Que estaba en delantal No pero yo fui con mi Delantal de lujo Mira Carlos Carlos pídale la invitación Pídale la invitación A Linda Pídselas Pero Carlos De verdad yo no sé Eso suena bien raro O sea las doñitas Siempre invitan para todos lados Oye para todos lados Te invitan Si hay fiesta de entrada Te invitan Si hay fiesta de la casa Te invitan Eso sí De la nada De la nada Siempre les aparece en la cartera Un bowl O papel de aluminio Oye y siempre terminan Yo no sé cosas Y por la noche Terminamos comiendo La ensalada de papa Eso es ensalada de papa Mavi caliente Y guantame eso ahí Carlos tú perdonas Pero yo creo que Esto no es una crisis Tan grande como las de los demás Bueno Ahora pensándolo bien Con una cabeza más Más fría Ay Dios mío Yo creo que te la he hecho Pegando a mí Está horrible Ay yo pensaban Que eran dos barritos Pero te están saliendo Dos cuerdos ya Ay no puede ser Mírame Ay mira No está traccionando Mírame Respira Tú me juraste Que ibas a estar tranquilo Así que tranquilízate Estoy tranquila Namaste Chupaste ¿Ok? Carlos Confía en mí Que soy mujer No pasa nada De verdad De verdad Y si tú tienes un parejo Un compañero Y tiene una fiesta Al trabajo Y no te invita Explota como un psiquitraque Carlos Ay 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 Los pendejimenes Cuerno 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 En serio Se callan ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maduren ya Por favor Dejen las ridiculeces Tanta estupidez Carlos ¿Estás ahí? No No he llegado Voy por la muda Tú estás graciosito ¿Ah? Tú estás bien lucidito ¿Ah? Es una mala crianza Tú me acabas de responder Ah Mira Esas no son las cosas Que yo te enseño en casa ¿Sabes una cosa? No te luzcas Que no he hablado con Santa ¿Mm? No he hablado con Santa Así que no te luzcas Carlos Mira Mauricio Junior Pídele La invitación De la fiesta Que tú la veas ¿Ok? Le pido la invitación Este Tenemos que hablar Ajá Ajá ¿Cómo es eso De que tú vas para las fiestas De tu trabajo Y yo no puedo ir? Ajá ¡Ah! ¡Comite! ¡Oh! 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 ¿Por qué no vas? Ah Porque no voy Ya lo dije Ya lo dije Que no voy Y ¿Y por qué no voy? ¡Oh! Porque es una fiesta De empleados Y tú no trabajas ahí ¡Oh! Lo dije La invitación Ah mira Si ahí lo dice Que yo no voy ¿Ok? Bueno Ya le pregunté Qué valiente Carlos Ya está Gracias Además Yo solamente voy a ir A la fiesta del trabajo Por cumplir ¿Ok? Así que Deja Deja las ridiculeces Y hablemos De las clases de uñas Bájalo ¿Qué? 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 De las clases de uñita Carlos Y Que le Que Amoja Taquita Ay mira Sácame este pellejito Ay Carlito Dame unas manicuras Carlito Los espais me dañaron Los deditos Hazme una pelicura Ay Hazme un chillac ¿Sabes una cosa? Que Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea Hola Soy la maestra Ay que bueno Llegó Con usted misma Quería hablar ¿Me puede explicar De qué tratan Sus clases? Ay pues Es sencillo Primero yo le quito La ropa Para que esté cómodo Yo le quito Todo 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 Y le pongo Una toallita ahí Para que yo De que esté cubierto ¿Qué? Sí Y después le pongo música Una musiquita Para que esté relajado Casi dormido Y ahí es perfecto Porque ahí Es que yo lo es barato Completo ¿Qué? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ay sí me encanta La clientela En ese momento Que él está casi Casi dormido Es que se pone Como monguito Y es ahí Cuando yo Rápido Hago escante ¿Qué? 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 Y eso no es todo Porque yo rapidito Le pongo como una cremita De menta Que pique Para que le abra Todos Todos los poros Y ahí es Que a mí me gusta ¿Qué? A mí me encanta Ese momento Porque es como Meterme en su piel Y penetrarlo Completo Yo no Yo no quiero Que me penetre No Si me imagino Que te encanta Eso A la verdad Que usted Bien fresca Pero ¿Por qué? Si evidentemente Mis clases Son bien útiles Para todos ustedes De hecho Usted tiene cara De que no sabe Hacerlo bien ¿Qué? ¿Qué se le nota Que no sabe Hacerlo bien Y que necesita De mis servicios Porque yo Voy a venir Y le voy a romper Todos esos nudos Le voy a dar Un masaje Y los voy a dejar Nuevo Yo puedo Con todos ustedes A la vez Si ustedes quieren Sí 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 Con todos Mira No 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 Dios mío Ella es la masajista Ahora que la escucho hablando Es la masajista Que viene para mí Y para Betty Un momentito Un momentito Mamá yo te acabo De salvar la vida No hagas contacto No hagas contacto virtual Bien Aquí Aquí Voy contigo ahora Déjame reto Llegué bien Con el pin Claro que sí Voy para este masaje Mamá Estoy aquí Chupit Vamos a hacer lo de los amigos secretos Al fin Para yo poder darme este masaje Porque yo estoy Mira Sí Sí mejor Tira Mejor Vamos 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 La chastita El amigo secreto Vamos Vamos Bueno ¿Quién va? Ok Vamos Vamos todos Los nombres de todos Aquí todo el mundo puso su nombre Pusiste el mío Chupit Es que tú nunca regalas Ese no es el punto Ah Pues espérate Porque si Si Mau no está Pues entonces me permítalo a mí Ay gracias Que clase amiga tú eres Sacándome a mí también Bueno Porque Porque mejor no ponen todos los nombres Y así añaden el mío Porque En la fiesta de navidad Del trabajo Hicieron un intercambio de regalos Y me dejaron fuera No porque Y aquí también ¿Qué? Ay Es que Que mal Y aquí vamos a hacer un bien Ahora mismo contigo Vamos a ponerte El nombre tuyo Y el de Betty Y el de Betty Claro Me dio eso bien Sí Sí Claro que sí A ver a quién nos toca Es secreto Y voy a poner el de Mauricio también Porque ya que estamos en navidad Y si celebramos con el Grinch Que celebre contigo en navidad Ay Dios mío Ok Bien ¿Estamos? Ok Cogemos los papelitos Es secreto Es secreto Cuídate Tengo dos Eso es Ya sabemos que tocó Linda No te preocupes Tienes que asimilarlo Y esté fuerte Este año Tienes que cambiar Más bien No puedo seguir así Cambio No No Cambio Pero tira Linda Más fácil de regalar Porque le puede regalar Una caja de herramientas A unos aros de carro Ok Vámonos para la parranda Tú no vas para ninguna parranda Bueno Te voy a dar fuete Y traemos a nuestro amigo Juan José Y Susana Juan Este soy yo Y tiene un poquito de chocolate caliente Con un poquito de marshmallow adentro Mano No hay maldades No hay maldades No hay maldades hoy No, no, no No hay maldades No hay maldades Me vas a brindar Salud 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 para todos Está bueno El mío está bueno Esto no tiene nada Esto era para otra cosa Pero Está bueno, ¿verdad? Sí, está bien bueno Está bueno, está bueno Y tú sabes que yo te felicito Porque ¿Y ese quién es? A eso voy Tú cantas Pero también actúas En este programa Ajá Cuando yo descanso Tú sales Y yo quiero felicitarte Quiero que veas esta foto Porque te he visto trabajar mucho aquí Ese Ese no eres tú Eh Ponlo otra vez Ponlo otra vez Deja verlo otra vez Deja verlo otra vez Ah, con las gafas Sí, soy yo Lo reconozco por las gafas Ahí está Definitivamente Mano, la verdad es que la gente Me dice en la calle ¿Te parece? Y yo siempre te presento al revés Yo sabía que había maldades hoy Yo sabía No, no Esa es la única Tranquilo Juan, José Y su San Juan Habana Y siempre yo te veo Anuncios ¿Cómo? José Juan ¿Y por qué? No sé Porque José Juan es Barea Pero Barea tiene muchos chavos ¿Sabes? Nosotros No estamos a salida Hace poco estuviste en Cuba Sí, estuve en Cuba En febrero Fui como por 15 días Y estuve casi un mes ¿15 días? ¿Y estuviste como un mes? Sí, porque se casaba mi sobrina Ok Y entonces pues Ya se ha radicado que no iba a ver los viejos Que están allá todavía ¿Y qué tal? Luego de no ver a tus papás hace tanto tiempo Y verlos Encontrarlos ahora cerca de la Navidad Bueno, súper emocionante Siempre los primeros días No quiero ni salir de la casa Y empiezan los amigos allá a llamar Mira, aquí estamos aquí Y los de los bambán Y esto Y para mí Tú tienes el acento bien marcado Pero cuando llegas allá Te dicen Ah, ya estás hablando como bricua Sí, ya Y tú Oye, chico ¿Cómo va a ser? Ya no te gusta la rumba El son cubano Ahora te gusta la salsa Se ponen celosos Ajá Ya eres al cero Ya no eres Ok Sí, sí Pero siempre es bueno Ver en el plazo y tú ir allá Y ver a tu gente ¿Y tus papás están allá? Sí, mami y papi están ahí En Centro Habana ¿Y no quieren salir de ahí? No, mami vino en el 2010 de visita Y regresó rápido para allá Estaba toda la familia Estaba acostumbrada a vivir allá Lleva mucho tiempo allá ¿Fue muy difícil salir de allá Dejar a una familia atrás? Sí, eso es Digno de un libro Que hay que escribir pronto Sí, es difícil Siempre emigrar es difícil Por suerte pues Caes en un país como este De gente que te quiere Y te trata como hermano Y te abre las puertas Pero salir siempre de tu país Es difícil Te lo pregunto Porque en este momento Donde se han ido Tantos puertorriqueños Las familias se han separado Muchísimo Sí Entonces hay muchas familias Que están entre aquí Y otras están en los Estados Unidos En Orlando Kissimme Chicago La diferencia es que A Cuba no se puede ir Tanto como Con un pasaje Y te vas en avión Para Miami O por Orlando Exacto Es un poquito más Difícil Bueno, Juan Yo te digo aquí en cámara Y en nuestro programa Que de verdad Te aprecio mucho De corazón Cada vez que Hay una caminata Hay una visita en un hospital Este muchacho me dice que sí Siempre está ahí Vamos al hospital A veces calladito Nadie lo sabe Y él llega con su guitarra Y le cantamos a Nos inventamos las canciones Locas estas Y le cantamos a todos los pacientes Gracias Él tiene un hermano aquí Todo lo sabe Este Te vamos a escuchar ahorita Sí, claro Vamos a hacer Voy pa' tu fiesta Voy pa' tu fiesta Raymond y sus amigos Esto para ti Escrito a nuestros amigos En el hashtag Me tiene virado Apareció por aquí Y Yomaira dice Los maestros pidiendo las cosas A última hora Es que ya están a punto Ya las clases Ya Yo creo que se habían acabado Ya O se acaban Hoy o mañana Ya no hay más Este Por acá tengo a Roxy Saludos desde Ashfield La nevedad me tiene virado Porque es la primera nevedad De mi princesa Mireia Que el 25 de diciembre Va a cumplir cuatro meses Ay Tengo también a A visito Enrieta García Trompetilla Y ayer saludo Desde Miami Y tengo también Y visito a mi mujer Y el ketchup En los pasteles Me tienen virado Virado Ya Ahí está Bueno Y pronto Bueno ya comenzó La venta De nuestro próximo Stand-off comedy Raymond está virado O sea Raymond viene virado Ahí lo va a conseguir En ticket center 792-5000-TCPR.com Raymond viene virado Y también Chayanne Pronto comienza La venta Para nuestro amigo Chayanne Para su tremendo concierto Pasamos con Jorge El gobernador Finalmente contestó La petición Sobre el asunto De los helicópteros Y de cuánto se gastó Porque o sea que Había Una cosa era ¿Verdad? El gobernador Iba en un helicóptero Pero otras personas No podían ir juntos Aunque hubieron espacio Había que rentar Otro helicóptero A 1400 pesos la hora Porque había Una cosa De que no dejaban Que otra persona Se montara allí Otras personas ¿Verdad? Si eran mujeres Entonces pues Tenemos los datos De cuánto costaron Esos viajes adicionales 1400 pesos la hora Que son unas cuantas horitas Pendiente a eso También los populares Por si acaso Hicieron eso De los viajes Privados también Pero esta noche Nuestro tema principal Es una jovencita Que ha denunciado Que fue víctima De violación Y lo terrible Además del acto De la violación Es que después De que ella lo denuncia Y va a las autoridades El individuo Está libre hace un año Después de que Ella lo denuncie Y todo Él sigue libre Porque todavía Hay una evidencia Que bueno en fin Pendiente esta noche Porque ella nos pidió ayuda Y aparentemente Desgraciadamente Hay muchas personas Pasando por esta situación De que la evidencia Sobre un caso de violación No está disponible Ok Estaremos muy pendientes Entonces tan pronto Finalicemos nosotros Pasamos al próximo estudio Con Jake Y sus rayos X Ahora vamos con Mónica Gracias por ver el video